Y entre tanto, atención a esto, el gobierno suizo, que históricamente ha sido neutral durante los conflictos armados, adoptó sanciones en contra de Rusia, un hecho hasta ahora inédito. El Consejo Federal Suizo impuso prohibiciones de entrada a cinco oligarcas rusos y personas cercanas al presidente Vladimir Putin. Además, decidió congelar los activos de varias personalidades, y aunque Suiza no es miembro de la Unión Europea, está prácticamente rodeada por cuatro países comunitarios, Austria, Francia, Alemania e Italia, por lo que también decidió cerrar su espacio aéreo, como lo han hecho todos los países del bloque europeo.